No, no hubo necesidad Fue tu poder, tu gran amor, tu innegable verdad En medio del pavor, vi tu inmerecida piedad Fue un llamado directo, algo muy personal Si mil años solo es uno para ti Igualmente haces eterno un instante Como aquel en que yo a punto de morir Invoqué tu santo nombre y me salvaste Y en aquella oscuridad de aquel abismo Una nueva claridad surgió en mi vida Con tu espíritu me ungiste en el bautismo Haciéndome creer en ti con fe infinita Nadie me convenció, no, no hubo necesidad Fue tu poder, tu gran amor, tu innegable verdad En medio del pavor, vi tu inmerecida piedad Fue un llamado directo, algo muy personal Alargaste en la tierra mi estadía Provocando mi alegría y la de los míos Sin cesar te doy las gracias cada día Por incluirme entre tus nuevos retimidos Soy testigo de tu gran misericordia De que tu tiempo no es el tiempo de los hombres Y en un árbol no se mueve ni una hoja Si así tu santa voluntad no lo dispone Nadie me convenció, no, no hubo necesidad Fue tu poder, tu gran amor, tu innegable verdad En medio del pavor, vi tu inmerecida piedad Fue un llamado directo Haciéndome coreas, Mr. Pelón 503 Hace algún tiempo, tuve un encuentro contigo Fue algo personal, o quizás muchos los motivos Que me hicieron buscarte y mi vida entregarte No hay palabras para ti, la gracia darte Por lo que has hecho conmigo y darme este talento Yo sé que ahora estoy lejos, pero muy pronto vuelvo Es parte de tu palabra, yo creo en tus promesas En todo lo que has hecho y en todas tu grandeza Yo soy un fiel testigo de tantas bendiciones Y cuando quiera me proclamo ante las naciones Eres la voz de tu mensaje delante de los hombres Eres tu fuerte y poderoso ante todo nombre Y como espada de dos kilos quebraré Las cadenas de los opresores y liberaré Con palabras de agua viva La mente del cautivo en cada barra Que yo escribo en tu bendito nombre Nadie me convenció No, no hubo necesidad Fue tu poder, tu gran amor Tu innegable verdad En medio del pavor Vi tu inmerecida piedad Fue un llamado directo Algo muy personal Nadie me convenció No, no, no hubo necesidad Fue tu poder, tu gran amor Tu innegable verdad En medio del pavor Vi tu inmerecida piedad Fue un llamado directo Algo muy personal Episodio Prepara